Domingo Svenday presenta el Super Domingo Fiestero. Este domingo y todos los domingos en el Salón de Fiestas El Palau llegan los espectaculares Grupo Fama. Junto a ellos la agrupación Éxito. Desde el mediodía vamos a Calabria 171 Metro Rocaform en Barcelona. El mejor espectáculo y la rica gastronomía peruana. Solo lo encontrarás en Domingo Svenday. Te esperamos.